¡Cusú! ¡Cusú! Voy a estar en el backstage y ahí voy a hacer TikTok. Eso me tienta. Suena un poquito como... ¿Ya estás grabando? ¿Qué? ¿Qué es la que hay, Trisandro? ¿Canto tiempo? De la casa. Oye, llevamos una rachita que nos vemos casi todos los días. Te vi ayer... Literal, ¿no? Sacamos un EP hace poquito. Un EP junto, ocho. Hay que estar juntos, Wisin y Yandel. Le estamos haciendo una competencia a Wisin y Yandel. Claro, se quedaron cortes, pues. Oye, háblame un poquito de la pinta de hoy. Pues mira, realmente... Grábate ahí, grábate ahí un poquito. Un poquito minimalista, como yo le digo. Ah, sencillito. 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 Y nos fuimos también un poquito fresquito, porque yo sudo bestia. So... Olídate, parezco un becadadito. Hacho, no, yo... Yo me fui, pues. Pero claro que estaba en piñones. Hacho, ¿qué? No, no. Pero en verdad, fíjate. El clima está un poquito... Está llevadero, porque hay un fresquito por ahí azotando. Puede ser peor. Puede ser peor, exacto. Definitivo. Imagínate el sol aquí dando... Ahí sí nos vamos a parar dos alcapurrias de allá de piñones. En vitrina. Oye, mira, tenemos gaspidasca así. Claro, el flow. Sí, cien por ciento. Acuérdate que si somos Wisin y Yandel, tenemos que estar un poquito en el flow. Wisin y Yandel. ¿Quién sería Wisin y quién sería Yandel? ¿Y por qué? La pregunta más que tú vas a recibir es estar conmigo. Tú eres Wisin y yo soy Yandel. ¿Por qué? Es porque tú tienes punchline cuando dicen, mira, TikTok. Es como Wisin diciendo, gasolina premium y esas cosas, ¿entiendes? Son esas punchline. Sí, los highlights. Sí, como que rock, como que... Y tú eres cantadito, ¿sabes? Sí, cantadito, ¿sabes? Pero es el que te ríes de mis chistes míos. Exacto. Es que hay que tenerlo, hay que tenerlo. Oye, hablándote en serio, ¿cómo te sientes? Es que no me voy a estar contigo. Ya. Ya lo vengo a flote y todo. Ha hecho una entrevista informal, ¿sabes? No, 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 no. Yo me estaba produciendo esto. Yo soy loco, yo soy loco a vacilar allí. Los veinte de allá, estamos aquí en el vacilón. Mira cómo te sientes estar en los... Mira, me siento... Vamos a ser, vamos a ser. Me siento, me siento... En verdad, en verdad no puedo... Ya, 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 no, no. En verdad me siento activo, contento. Esta es la primera vez que estoy en los Premios Tu Música. So, nada. Y he visto un par de colegas por ahí que todavía no los he saludado. So, nada. Yo creo que la noche promete hoy. Sí, ¿no? Supuestamente viene disque Yankee y todo eso para acá. Eso es verdad. ¿Vienes? No sé. Yo tampoco. Yo no he hablado con él, eh. Es que ahorita lo llame y no me contestó. Ya, ah, pues es que yo no lo pude llamar hoy, pues yo estaba jurada. Ah. Pero es que hace una semana que no hablo con él. Obligado, ahorita me llama, me devuelve la llamada. Él ahorita no va a llamar para irnos a ángel para vestir. No, para los Tik Tok. ¡Ah, para los Tik! Para los Tik Tok. Así que... Nada, Corillo. Aquí con Crisandro, ustedes saben que... Las mames Cusi. Vacilamos aquí un montón. Te quiero, rompe. Como siempre. Vamos ahorita a hacer Tik Tok. Ya lo dijo Cusi. Ya está.